Muy buenos días a todos y mil disculpas por este pequeño retraso que tuvimos en el inicio de nuestro webinar. Estamos muy contentos de recibirlos en nuestro webinar Desafíos y Oportunidades en Proyectos de Hidrógeno Verde en Chile y Uruguay. Mi nombre es Juan Francisco Maquena, soy socio de Quer y Compañía y les doy la más cordial bienvenida. Agradezco también inicialmente a la red de abogados World Services Group, al estudio de abogados Guller y Regules, con quienes hemos organizado este webinar de Uruguay. Agradecemos también a los clientes de ambos países, autoridades, representantes del sector académico, del sector público y demás asistentes a este webinar. Y también le damos un caluroso saludo al embajador de Uruguay y en los Estados Unidos, el doctor Andrés Durán, desde donde se está haciendo la transmisión del ministro Paganini del Uruguay. El objetivo de este evento conjunto entre Chile y Uruguay es complementar las experiencias en hidrógeno verde de ambos países. El momento del hidrógeno verde es ahora y es por esta razón que con muy pocos meses de diferencia, los gobiernos de Chile y Uruguay lanzaron como parte de un proceso de transición energética sus políticas nacionales de hidrógeno verde. Con las particularidades naturalmente de cada país. Obviamente que hay características propias de los dos países y hay un pero sin embargo hay un gran paralelismo entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en Uruguay en materia energética. Y por esta complementariedad que se ha dado, tuvimos la idea de armar este webinar y compartir con ustedes las ideas que nos pueden transmitir nuestros ministros y también algunas interrogantes que van surgiendo. Los ambiciosos planes de nuestros países en torno al hidrógeno presentan extraordinarias oportunidades que si se materializan de acuerdo a lo planificado, significarán un salto cuántico en inversión, desarrollo, empleo, desarrollo humano y tecnológico. Pero también obviamente importan una cantidad enorme de desafíos. De esto queremos hablar esta mañana con dos actores fundamentales en este en este proyecto, en esta industria, que son los ministros Juan Carlos Llobet y el ministro Omar Paganini de Chile y Uruguay, respectivamente. Por parte de Chile contamos con la presencia del ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Buenos días, ministro. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por estar acá, quien se encuentra aquí a mi lado. Y también, y por parte de Uruguay, contamos con la presencia del ministro de Industria, Energía y Minería, el señor Omar Paganini, quien amablemente nos acompaña desde la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Buenos días, ministro. Muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos. También nos acompaña desde Uruguay mi querido amigo y socio del estudio Guller y Regule, Juan Manuel Mercant, quien básicamente se dedica a las actividades de derecho corporativo, bancario y financiero y energía y recursos de ese estudio abogado. Muy buenos días, querido amigo Juan. ¿Cómo estás? Gracias. Buen día, Juan Francisco. Muy amable. Bueno, para iniciar este webinar sin más retraso, queremos partir con el ministro Juan Carlos Llobet. El ministro Juan Carlos Llobet es ministro de Energía y Minería desde Chile. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Máster en Administración de Empresa y Administración Pública en la Universidad de Harvard. Tiene una gran trayectoria tanto en el sector privado como público y ha ocupado cargos como jefe de gabinete del ministro del Interior, subsecretario de Vivienda, ministro del Trabajo y Previsión Social, donde fue responsable de dirigir el Fondo de Infraestructura. Fue primero nombrado ministro de Energía y hace nueve meses asumió además la cartera de minería. Así que, sin más trámite, ministro tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Hola, Omar. Me da gusto verte, aunque sea a la distancia. Y, Juan, un abrazo afectuoso a Montevideo. Bueno, preparé una breve presentación que quiero compartir con usted y le puedo pedir que la pongan ahí. Miren, lo que hay en esa foto es el despegue de un cohete espacial. Y la usamos para hablar de hidrógeno por dos razones. La primera, porque el Apolo 11, ustedes saben, cuando llegó a la Luna, el combustible que usó era hidrógeno. Ahí hay un guiño. Y el segundo guiño es que, tal como muestra esa foto, esto es una estrategia que busca pensar en el largo plazo, apuntar alto. Y a pesar de la contingencia que a veces en todos los países a los que estamos en cargo de autoridad nos complica un poco la vida, yo creo que nuestra responsabilidad a los que estamos en cargo de servicio público es proyectar la mirada en el largo plazo y pensar en las futuras generaciones. Vamos a la siguiente lámina. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero, como dijo alguna vez el expresidente Obama, nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, pero es la última generación que puede hacer algo de tiempo para frenarla. Esa frase, a mi juicio, sintetiza muy bien el desafío que tenemos. El cambio climático, yo estoy convencido, y entre más leo, más me convenzo, es la principal responsabilidad que tiene nuestra generación con la futura generación. Y la única manera de frenar este problema a tiempo es transformar de manera muy profunda la manera en que producimos y consumimos energía. La siguiente lámina ilustra esto bien. Cuando uno mira el mapa de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, casi el 80% la genera el sector energía. Si partimos desde abajo, desde las 6 de la tarde, digamos, si fuera un reloj, un 30% la genera el sector eléctrico, la generación eléctrica. De eso, el 25%, entre paréntesis, en Chile es carbón. Un 26% es el sector transporte. Un 14% la industria, que en nuestro país la mitad es la minería. Otro 7% la edificación, o sea, la energía que usamos en nuestras casas, sobre todo para calefaccionarnos. Y el otro 23% son otros sectores. Entonces, lo que tenemos que hacer en esencia en Chile, y es lo mismo que tiene que hacer el mundo a nivel agregado, con pequeñas variantes, es lo siguiente. Limpiar nuestras matrices de generación eléctrica, reemplazando los combustibles fósiles por energía renovable, y después usar esa electricidad limpia para reemplazar a los combustibles fósiles, en ojalá todo lo que hacemos. Entonces, al limpiar la matriz, limpiamos ese 30%, después usamos la electricidad limpia de la matriz, para reemplazar a los combustibles fósiles en el transporte, y atendemos el otro 26%. Para limpiar la industria, por ejemplo, vamos a usar el hidrógeno, voy a volver a eso después para limpiar, por ejemplo, la minería, en vez del diésel en los camiones. En los procesos industriales, podemos calefaccionar nuestros hogares con electricidad barata. Ese plan funciona muy bien, pero tiene un problema. No, no. Tiene un problema. Y es que hay algunos sectores de la economía que son muy difíciles de electrificar. Lo que es muy difícil reemplazar a los combustibles fósiles por electricidad. ¿Cómo? Y eso es lo que muestra la lámina siguiente. Por ejemplo, transporte pesado y de larga distancia. Podemos saltarnos esta lámina. Esa lámina lo único que muestra, la voy a pasar muy rápido, es que en nuestro plan de carbono neutralidad, o sea, de ser carbono neutral del 2050, más del 20% lo va a contribuir el hidrógeno, como muestra esa lámina. El resto va a ser electromovilidad, construcción, centrales a carbón, etc. Pero vamos a la lámina siguiente. El plan, les decía yo, tiene un problema. Y es que hay algunos sectores de la economía que son muy difíciles de electrificar. Es difícil reemplazar en esos sectores a los combustibles fósiles directamente con electricidad. Y en esos sectores es donde el hidrógeno va a ser, hay bastante consenso en esto, va a ser la mejor solución. Y es lo que muestra el gráfico de la derecha. Cuando uno proyecta los usos de hidrógeno al 2050, 22.000 gigawatts van a ser provistos por hidrógeno. Casi un 20% de la demanda final de energía. Porque el hidrógeno se va a usar en la industria, sobre todo en la industria del cemento y el acero, que es muy difícil electrificarlas, en alguna porción de la calefacción residencial, en el transporte. El transporte pesado, no tenemos tiempo para hacer mucho detalle, pero la intuición es la siguiente. El transporte de corta distancia, los autos que vamos a usar nosotros en las ciudades, van a funcionar bien con batería. Los buses de larga distancia, los camiones pesados, los camiones mineros, los barcos, los aviones, no pueden cargar el peso de las baterías por la distancia que necesitan recorrer. Hay un problema de autonomía y de peso, y por lo tanto ahí hay consenso que el hidrógeno va a ser la solución. Entonces, el mensaje principal de esta lámina es que al 2050, las estimaciones dicen que el 20% de la demanda mundial de energía del mundo va a ser hidrógeno. Entonces, la oportunidad es gigantesca. Vamos a la lámina siguiente. Ahora, por eso nosotros lanzamos una estrategia nacional de hidrógeno verde hacia fines del año pasado. Ahí hay una cita de Julio Verne que visualizó este potencial hace más de un siglo. Les vamos a compartir esta presentación después para que puedan entrar en el detalle. Vamos a la siguiente. En la siguiente lámina, lo que les quiero mostrar es cómo está tomando fuerza la industria del hidrógeno. Lo que hay en el mapa de la izquierda son la cantidad de proyectos que se han identificado. Esto entre McKinsey y el Hydrogen Council. Más de 240 proyectos de hidrógeno anunciados en distintas partes del mundo. Muchos de ellos en Europa, en Asia, en África, en Medio Oriente, bueno, en Chile, en Estados Unidos, en otros países de la región. Y miren el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha tiene mucha información, pero se lee de la siguiente manera. La primera escalera que se ve ahí de color más oscuro, ese color negro, es un recuento que hizo McKinsey en junio del 2019 de cuántos proyectos o cuál era la capacidad de electrólisis, es decir, de producción de hidrógeno verde, proyectada al 2050. Cuando ellos hicieron ese catastro en junio de 2019, identificaron 8 gigawatts a ser desarrollados de aquí al 2030. 2030. Ocho. Seis meses después, perdón, un año después, hicieron el mismo catastro y se habían identificado 33 gigas. Y después lo hicieron en abril de este año y ese número había subido a 66. O sea, el momentum que está tomando la industria del hidrógeno a nivel global en la medida que las agendas de cambio climático se aceleran es gigantesco. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, como ustedes saben, el principal costo de producción del hidrógeno es el costo de la electricidad que se usa, como saben, para romper, separar la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Y por lo tanto, los países que tienen costos de producción de electricidad renovable más baratos son los que están en la mejor posición para producir hidrógeno verde competitivo. La tabla de la izquierda muestra factores de planta en Chile y otros países del mundo. Primero, en solar fotovoltaica. Chile llega hasta 37%, sobre todo en el desierto de Atacama, en el norte, comparado con Arabia Saudita, 30%, Australia, 30% y los otros países que ustedes ven ahí. Y miren en eólico. En eólico, los factores de planta más altas que se logran más o menos en el mar del norte, digamos, 55% offshore, ¿no es cierto? En la Patagonia chilena estamos identificando factores de planta de incluso sobre 70% onshore, lo que hace toda la diferencia para efectos de costo de desarrollo. Y eso hace que, como muestra el gráfico de barras de arriba a la derecha, la estimación de McKinsey es que Chile va a ser el productor más barato de hidrógeno del mundo al final de esta década, con alrededor de un dólar por kilo, dependiendo si es en el norte o en el sur. Y eso nos va a abrir una oportunidad de desarrollo gigantesca. Los números que hay ahí son muy impresionantes. Eso muestra que al 2050 nosotros podríamos estar exportando o consumiendo a nivel local más de 30 mil millones de dólares anuales en esta industria. Para que tengan una referencia, el año pasado nuestras exportaciones de cobre fueron alrededor de 35 mil millones de dólares. O sea, al 2050 esto podría ser tan grande para Chile o más grande que el cobre. Y la capacidad renovable que habría que instalar son aproximadamente 300 gigas, eso es más de 10 veces el tamaño de nuestra matrícula actual y una inversión estimada total de más de 300 mil millones de dólares. O sea, si esto lo hacemos bien, puede tener un efecto transformador para Chile y sobre todo para las regiones donde están los recursos, entre ellas Magallanes y el norte. Vamos a la siguiente porque no tenemos mucho tiempo. Este gráfico se los voy a dejar. Lo que muestra es distintos productos, porque nosotros hablamos de hidrógeno y podemos volver a esto en las preguntas, pero el hidrógeno es el hidrógeno y sus derivados como el amoníaco, los combustibles sintéticos y productos como el acero que se hacen a partir de hidrógeno, que se van a hacer a partir de hidrógeno y los distintos mercados y donde Chile es competitivo en distintos horizontes temporales. Me la voy a asentar. Solo confirma que la oportunidad es gigante. Gigante. La lámina siguiente lo que muestra es el tema logístico. Me lo preguntan mucho. Ministro, está bien. Chile, productor muy barato, pero está muy lejos de los mercados de destino. Aquí está el detalle, pero la conclusión de esta lámina en 10 segundos es la siguiente. Nuestro costo de producción va a ser tan barato en la lámina anterior, tan barato, que eso más que compensa la distancia. El transporte, la logística. Nuestra ventaja en costo más que compensa la distancia que tenemos respecto de otros países que están más cerca de los mercados de destino. Y esto va a depender un poco de cómo se resuelven los desafíos logísticos de mover el hidrógeno en su exterior. Una cosa que hemos hecho como parte, y esto es más político en la lámina siguiente, y Juan Francisco está mirándola ahora, me voy a apurar, es que hemos desarrollado esta estrategia con un consenso político transversal muy amplio. Ahí hay muchos actores que para los extranjeros no son conocidos, pero expresidentes de la República, del mundo socialista, digamos, socialdemócrata, exministros de la actual oposición, gente del mundo empresarial, ONGs del mundo académico. Nosotros no queremos que esta sea una estrategia de este gobierno, queremos que sea una estrategia del país de largo plazo y creo que lo hemos logrado razonablemente bien. Vamos a la lámina siguiente. Hicimos una construcción muy participativa de la estrategia, nos lo hicimos entre cuatro paredes, participaron un consejo asesor, talleres ciudadanos, muchas mesas técnicas, trabajo interinstitucional, una consulta pública. Esto, queremos que todos se sientan parte de él y ha enriquecido mucho el proceso además. Hemos recogido las aprehensiones de las regiones y de los distintos grupos. Vamos a la siguiente para ir cerrando. Nos pusimos metas muy ambiciosas y muy claras en horizontes temporales definidos. La estrategia, si no, son solo aclaraciones de buenas intenciones. Esto va a permitir ir midiendo los avances y que haya rendición de cuenta con las autoridades en el futuro. Nos propusimos ser el productor más barato de hidrógeno verde al 2030, tener 5 gigawatts de capacidad electrónica en desarrollo o en construcción al 2025 y vamos muy bien encaminados para eso, ser uno de los tres mayores exportadores de hidrógeno al final de la década, entre otras cosas. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está el plan, no voy a aburrirlos con todo el detalle. Lo que sí les quiero decir es que es un plan muy exhaustivo que creo que aborda todos los aspectos claves, estrategia muy clara con metas definidas, estamos avanzando en regulación, en distintos frentes, ya hicimos varios cambios legales, estamos haciendo varios desarrollos reglamentarios y de normativa, coordinación de los distintos actores para resolver posibles fallas de mercado, estamos trabajando en las cadenas de valor, local, en cada una de las regiones, estamos poniendo incentivos financieros, estamos, ahora recibimos hace pocos días la postulación al primer fondo de 50 millones de dólares de subsidio, tuvimos más de 10 postulaciones, muy exitoso. Estamos trabajando en infraestructura, ya encargamos varios estudios para ver cuál es la ubicación óptima de los puertos, cómo podemos coordinar los esfuerzos desde el estado de los actores privados en términos de infraestructura. Estamos haciendo mucho esfuerzo en investigación y desarrollo, anticipando las necesidades de capital humano, entre muchas otras cosas. Y para ir cerrando ya, vamos a la siguiente. Ya, aquí hay mucho detalle, me lo voy a saltar. La estrategia tiene oleadas de desarrollo. Creemos que la primera etapa va a ser mucho consumo local y vamos a empezar a exportar amoníaco, que tiene el problema logístico más resuelto que el hidrógeno. Y probablemente en la segunda o la tercera ola vamos a empezar a exportar ya hidrógeno propiamente tal en volúmenes más grandes. Voy a saltarme esto, pero la estrategia tiene olas, ¿no es cierto?, y esfuerzos en distintos horizontes temporales. Podemos saltar nuestra lámina. Vamos a la siguiente para cerrar. Claro, aquí hay usos locales, ¿no es cierto?, podemos volver a esto después, Juan Francisco, pero nosotros creemos que la demanda local va a ser muy importante y estamos tomando medidas para acelerar la demanda local, para, creemos que eso va a acelerar el desarrollo de la industria. Vamos a la siguiente y ya podemos cerrar porque el otro podemos volver a las preguntas. Aquí de nuevo hay estimaciones del tamaño del mercado hacia futuro en los distintos horizontes temporales que están identificados con mucho detalle con mercado de destino específico. Y para cerrar, y lo dejamos aquí, hemos establecido una gobernanza para poder hacer seguimiento a esta estrategia en el tiempo y de esa manera asegurarnos que los esfuerzos que van a tomar tiempo se van monitoreando y haciendo las correcciones que se necesiten. Muchas gracias, ministro. Espectacular. La verdad es que podemos abordar algunos de estos temas después en las preguntas. Vamos a pasar rápidamente a presentar al ministro Omar Paganini. El ministro Paganini es titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay desde marzo del 2020. Es ingeniero electricista de profesión y cuenta con un máster en dirección de empresas y cursos en Stanford, Berkeley y Harvard. Antes de asumir como ministro, trabajó en el sector privado en áreas vinculadas al ministerio que hoy encabeza. Fue emprendedor, director de una industria y consultor para la empresa pública de telecomunicaciones de su país. También dirigió el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Uruguay. Ministro Paganini, bienvenido y por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias, muchas gracias a Caray, muchas gracias a Guir. Saludos a Juan Carlos que nos hemos encontrado en cuantos zooms en estos últimos tiempos de pandemia, pero todavía nos hemos encontrado personalmente. Saludos a todos los participantes. No hay ninguna duda y creo que Juan Carlos ha sido muy claro que el levante que va a jugar al hidrógeno en la descarbonización de la economía, descarbonización que todos coincidimos, es estratégica para el mayor desafío que tiene nuestra generación que es combatir las emisiones para mitigar el cambio climático. Tampoco voy a entrar en más profundidad desde la que entró él respecto de la importancia del rol, del espacio que le queda al hidrógeno que es el de la carga pesada y de la industria y el hidrógeno verde como herramienta crítica en la medida en que permite de alguna manera almacenar y transportar energía eléctrica renovable y luego regenerarla en destino o utilizarla directamente como insumo para procesos. Voy a poner el foco entonces en dos aspectos importantes. El primero es el potencial que tiene Uruguay para ser un país exportador de hidrógeno y el segundo en qué dirección vamos y qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional para impulsar esto. Comienzo por decir que Uruguay tiene muchos atributos valiosos para productor de hidrógeno verde. El primero es que la primera gran transformación energética ya se hizo. Nuestro sector eléctrico hoy es un sector renovable. El 97% de la matriz de generación eléctrica ya es renovable si tomamos el promedio de los últimos cuatro años. Esto comenzó en el 2010 con un acuerdo multipartidario donde se decidió la introducción de las renovables particularmente la eólica la biomasa y luego la solar y el desarrollo ha sido exitoso y hay muchas lecciones aprendidas y mucha experiencia acumulada al respecto. También hay empresas de servicios y de ingeniería que han de alguna manera derramado esto hacia otros países de la región. El Uruguay desde el punto de vista de la transformación del sistema eléctrico está contento está avanzado. tenemos hoy la energía eólica en Uruguay es el segundo país del mundo en la penetración de la eólica. El resto de las fuentes renovables completan el 97%. La hidráulica por supuesto es nuestra fuente tradicional. Pero nuestro potencial de generación de energías renovables es mucho mayor. Hoy hay un y medio giga de eólica instalados y funcionando pero el potencial offshore es de 30 gigas según estimaciones de la Dirección Nacional de Energía y por supuesto que además existe un potencial offshore muy relevante en las aguas territoriales mayores de 250 gigas. En la energía solar que hoy tenemos apenas medio giga instalado nuestro potencial en territorio se estima de 450 gigas. de manera que Uruguay tiene potencial de crecer mucho en lo que es la generación de energía de fuentes renovables no tradicionales o no convencionales. Pero además el país tiene una particularidad que es la complementaridad entre ambas fuentes de energía. Es decir tanto a nivel de lo que es la generación diaria como lo que sucede estacionalmente la eólica y la solar se complementan de manera perfecta y eso permite que en el mismo territorio tengamos electronizadores que puedan aprovechar de ambas fuentes de energía y lograr factores de planta mucho mayores que lo que se logran cuando uno tiene solo una de ambas fuentes como punto fuerte en un territorio. Entonces si bien el Uruguay no es tal vez el mejor potencial de energía solar y si es bastante bueno en energía eólica estamos hablando de 40 y pico por cierto de factores de planta para la eólica onshore la combinación de ambas y el día y la noche y las estaciones permiten una generación renovable bastante estable durante el año y durante el día y eso lleva a que el electronizador pueda funcionar del orden del 60-70% con factores de planta lo cual permite bajar costos para un país que de repente de otra manera tendría costos un poco mayores para generar esto diría yo que es uno de los elementos claves junto con nuestra ya lograda transformación de la de la matriz de generación eléctrica y nos posiciona muy bien para esta segunda transformación que es la del hidrógeno para darles una idea el 37% de la matriz total de energía del Uruguay todavía viene de fuentes fósiles el 37% es bastante menos que el promedio mundial y es muy estable y es muy estable en el tiempo Uruguay ha crecido mucho su demanda energética en general pero ha mantenido estable en valores absolutos la dependencia del petróleo entonces ha ido bajando notoriamente la participación de los pocos pero ese 37% es un núcleo duro el 37% es el transporte y es algunos sectores de la industria entonces se transforma en estratégico poder atacar en esta segunda transformación ese 37% dos tercios de los cuales como creo que dije son el transporte y en el transporte compartimos diagnóstico ya anunciado por Juan Carlos y bastante consensuado a nivel mundial de que para el transporte particular vehículos pequeños la batería es la solución pero para el transporte pesado ya sea camiones de carga y pasajeros en larga distancia como vehículos mayores como pueden ser barcos y demás es el hidrógeno el vehículo y el camino vale destacar siempre que el hidrógeno está concebido en esta transformación mundial como un vector como un transportador de energía el hidrógeno no es una fuente de energía es una fuente de producirlo con energía y después extraerle nuevamente la energía en ese proceso por supuesto que hay pérdidas de eficiencia en cada etapa que si uno mira en el ciclo completo respecto de las baterías son mayores y es por eso que para los vehículos y demás que pueden alojar una batería en su en su en su planta física es todavía más económico la batería que el hidrógeno y es por eso que el hidrógeno queda en el nicho que no es menor de la carga y la larga distancia ¿por qué? porque batería de ese porte como bien dijo mi antecesor el obrador digamos contradice el propio objetivo del vehículo de carga si uno lo que tiene que cargar es batería en vez de carga útil está perdiendo eficiencia fuertemente por ejemplo por otro lado los costos de baterías de gran porte son todavía muy altos entonces es el hidrógeno el que queda como energía y como vector de elección para electrificar el transporte de carga de larga distancia lo mismo para otras aplicaciones que después entraríamos con vinculadas a la opción de inversión pero estábamos en las ventajas o atributos que tiene el país para emprender este camino como una como una noticia que creo que aporta en esta dirección el Uruguay tiene desde el decreto 259 del año 21 es decir decreto muy reciente que acabamos de firmar en el gobierno un sistema nacional de certificación de origen de energía renovada por parte primaria que utilizando la plataforma de tecnología que se desarrolló en UTE y mediante un proceso que gobierna y aplica al ministerio de industria de energía y minería permite al consumidor de energía certificar que el origen de su energía es renovable y de esta manera potencia el camino hacia la descarbonización porque de esta manera podemos certificar que el hidrógeno es un hidrógeno verde y finalmente no puedo dejar de mencionar respecto a las ventajas que tiene el país o a los atributos que nos distinguen para emprender este camino el de la estabilidad institucional el país como decimos muchas veces es reconocido a nivel mundial tanto por su estabilidad democrática como el imperio de la ley como su trayectoria de cumplimiento de contratos que es lo que ya nos permitió la primera transformación energética en la medida en que mediante contratos de tipo PPA se lograron captar inversiones muy importantes para la instalación de generadores eólicos y solares como también creemos que ahora cuando uno tiene que apostar a un desarrollo a largo plazo de infraestructura esa estabilidad institucional y esa trayectoria de cumplimiento de contratos y grado inversor y demás nos distinguen como para poder alojar proyectos de gran porte y apostar a largo plazo que en este caso de desarrollo de un energético en algún sentido nuevo un energético que el mundo está viendo como la etapa necesaria para descarbonizar pero un energético que requiere todavía el desarrollo de todo un conjunto de elementos de infraestructura requiere decisiones de inversión de largo plazo y por lo tanto estabilidad y buen cumplimiento como trayectoria de buen cumplimiento en definitiva realizamos la transformación de la generación de electricidad tenemos una combinación de fuentes que permite una complementaridad que es importante para aprovechar el CAPEX dedicado a producir hidrógeno aumentando el factor de planta tenemos ya un sistema de certificación de la energía renovable funcionando y tenemos un marco de estabilidad y prestigio de cumplimiento de contratos que nos permite apostar a la inversión a largo plazo y captarla a nivel internacional ya dije algo sobre cuáles son las aplicaciones potenciales perdón perdón adelante bueno continúo ya comenté algo sobre las aplicaciones potenciales respecto del hidrógeno en el país voy a darles algunos números breves el país como ustedes saben es una economía pequeña en comparación con cualquier economía de cierto porte en el mundo somos 3 millones y medio de habitantes el transporte pesado estimamos en 150 mil toneladas de hidrógeno por año no dije pero es importante el 4% de la flota son vehículos de deporte pero ese 4% responsable del 40% de las emisiones en el país o sea que apostar a este sector es apostar a eliminar o a atacar fuertemente el tema de las emisiones entonces esa sería la primera aplicación local importante Uruguay como se sabe es un país agrícola y es un país que ha recibido una transformación de su sector agrícola importante en los últimos 20 años transformación que ha utilizado fuertemente agroquímicos la fabricación de fertilizantes verdes es la segunda aplicación local que vemos como relevante con unas 100 mil toneladas de hidrógeno verde aproximadamente para ello estos son procesos que estimamos tienen que desarrollarse en estos años que vienen también existe una aplicación notoria para los combustibles marítimos de bajas emisiones en este caso el hidrógeno se utiliza para producir amoníaco o para producir metanol y como el puerto de Montevideo es un hub regional de movimiento marítimo existe ahí una potencial importante de producir combustibles verdes para esta nueva transformación del transporte marítimo mundial que es una de las claves de la descarbonización a nivel mundial finalmente probablemente el rubro más importante que vemos aunque quizás un poco más adelante en la ruta en esas oleadas que hablaba Juan Carlos está el mercado de exportación todos estamos viendo a nivel global como está cada vez haciendo mayor calado toma la idea en los países desarrollados en particular Europa de utilizar el hidrógeno como vehículo de descarbonización y en ese sentido respecto del tamaño de Uruguay y su capacidad de generación eléctrica y probablemente también de otros países del cono sur la demanda puede considerarse prácticamente ilimitada o muy importante el 1% de la demanda prevista solamente por el puerto de Rotterdam para entrar en Europa implicaría multiplicar por 3 nuestra capacidad total de generación eléctrica en el país como ya vieron los números en Chile son impactantes también es decir podemos producir mucho hidrógeno lo tenemos que hacer y tendremos marcado para hacerlo en el futuro para hablar un poquito de costos nuestra proyección nos da unos costos de producción de hidrógeno a pie de planta para el 2030 del orden de 1,3 euros por kilo son costos un poco mayores que en otras regiones que justamente se logran por ese abatimiento por el mayor factor de planta pero también otro transporte a Europa pensando por ejemplo en usar el vector amoníaco como carrier llegados allá en Holanda nos da 2,7 euros por kilo en nuestro estudio de factibilidad sigue con amoníaco 2,8 si es con líquidos orgánicos son números aceptables para lo que está verificando Europa a nivel general entonces pensamos que el negocio de exportación es un negocio real es un negocio viable es un negocio que por supuesto está en la etapa pionera aún bueno ¿qué estamos haciendo entonces para impulsar todo esto? brevemente hemos formado un equipo interinstitucional que lidera el Ministerio de Industria pero donde está el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Ambiente el de Transporte de Hora Pública y después las Empresas Nacionales de Energía lo que es estatal que son UT y ANCAP la Administración de Puertos y agencias como la ANI la Agencia de Innovación y Uruguay 21 la Agencia de Inversiones y Desarrollo Internacional del País este equipo este equipo institucional ha definido varias cosas que están en marcha una de las cuales es un proyecto piloto de pequeña escala en Uruguay para lanzar cuanto antes este proyecto piloto es estamos hablando de un proyecto de entre 5 y 10 megavatios de generaciones de captación de electricidad para impulsar una flota pequeña de 10 o 12 camiones de subuses es un proyecto que se busca en alianza con el sector privado se busca un inversor capaz de desarrollar el negocio por 10 años con apoyo estatal para el CAPEX pero con y con exenciones impositivas importantes pero con un negocio se busca un negocio real un negocio que pueda funcionar y probar el concepto de descarbonizar el transporte o alguna aplicación complementaria que después conversaremos ese proceso arrancó el 8 de abril con un data room en esa jornada del 8 de abril tuvo 600 personas de todo el mundo participando y a partir de ahí comenzaron intercambios virtuales con grupos empresariales interesados se interesaron 36 empresas de 16 países de 6 grupos de empresas porque se busca un consorcio que se haga cargo del electrolizador del surtidor de los vehículos y traiga al offtaker del servicio de carga hoy hay 30 propuestas que consideran la escala piloto del transporte de interés y aparecieron también propuestas que estamos transitando en paralelo de proyectos de mayor escala y mayor autonomía financiera estas inversiones del piloto que estamos llamando ahora rondan entre 12 y 18 millones de dólares y lo hacemos principalmente como una experiencia que nos permita una curva de aprendizaje tanto a los técnicos de nuestras empresas como a los tomadores de decisiones de nuestros organismos gubernamentales pero también al sector privado para que metiendo la punta del pie en el agua empiece a medir el potencial de la tecnología y permitamos también avanzar en la descarbonización del sector de transporte no es un proyecto de gran porte porque justamente no pretendemos otra cosa más que el primer paso de la curva de aprendizaje y creemos en un desarrollo público-privado del sector y no en simplemente inversión pública para el mismo por cuanto hay que dejar espacio para que el mercado del hidrógeno se desarrolle y no acapararlo con un proyecto de gran porte con subvenciones que después genera distorsión este es un concepto importante porque se nos ha planteado muchas veces el de aumentar este piloto este piloto tiene este porte por esa razón el pliego del tender o de la licitación para el piloto lo vamos a tener pronto dentro de muy poco y se espera lanzar el proceso competitivo a fines de este año y tenerlo funcionando en 2023 otra cosa que hemos hecho es un estudio de prefectibilidad de Uruguay como exportador de hidrógeno ya les adelanté algunos datos al respecto hicimos un estudio con el puerto de Rotterdam un acuerdo que hicimos con apoyo del BID que terminó el año pasado a fin de año el puerto de Rotterdam espera ser uno de los principales hubs de recepción de hidrógeno de Europa y las conclusiones son bastante claras tenemos gran potencial y un buen posicionamiento el mercado es muy grande pretendemos ocupar un espacio en ese mercado y entonces se hicieron todos los estudios de costos de producción y logísticos para llegar hasta destino que dieron los números que les mencioné y también se estudiaron distintas alternativas para locaciones portuarias según el tipo de producto exportario y el potencial de demanda y en ese sentido también es importante destacar que aquí es clave la coordinación entre los distintos organismos gubernamentales para poder planificar adecuadamente en mediano plazo porque este tipo de decisiones son de infraestructura nacional estamos por terminar de poner en funcionamiento un régimen específico de beneficios fiscales para proyectos de hidrógeno que se incorporarían los beneficios de la ley de inversiones pero con tratamiento especial para lo que es el hidrógeno con el apoyo del Ministerio de Economía estamos acompañando también y en paralelo en modalidad ventanilla abierta los procesos de inversión de empresas internacionales que han venido ya pensando en proyectos de deporte para ser exportadores y ser first movers aparecen varios proyectos importantes que además combinan el secuestro de CO2 de procesos industriales que están en marcha con la producción de metanol a partir de hidrógeno verde que son proyectos de deporte mediano que tienen aplicación en Uruguay y tal vez de exportación muy interesantes y bueno esto es lo que se viene haciendo desde el punto de vista concreto pero al mismo tiempo estamos construyendo la hoja de ruta de hidrógeno del Uruguay con apoyo del BID un proceso de contratación de una consultora que está terminándose en estas mismas semanas y esperamos tener la hoja de ruta pronta para una consulta amplia a fin de este año por otro lado la Agencia Nacional de Investigación e Innovación puso el tema hidrógeno en la agenda de su llamado del Fondo Superior de Energía y recibió varias propuestas de proyectos de investigación vinculados al hidrógeno justamente para ir generando en nuestra comunidad innovadora y investigadores las capacidades necesarias hemos hecho acuerdos internacionales un MOU con Japón el acuerdo que mencioné con el puerto de Rotterdam intercambios a nivel diplomático bastante intenso con Alemania con notas que hemos intercambiado y con un interés viajaré mismo a Alemania dentro de poco justamente para concretar acuerdos y mantenemos intercambios fluidos con los gobiernos de España de Francia de Corea entre otros con el apoyo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores donde hemos tratado de posicionar el tema hidrógeno en un elemento clave de las relaciones internacionales con estos países por otro lado la formación de capacitación ya está arrancando con instancias de capacitación con apoyo de Alemania que se realizarán ya en este semestre para ir preparando nuestra fuerza laboral y nuestros técnicos en este tema así que bueno esto resume un poco la visión que tiene el gobierno del Uruguay del hidrógeno sabemos que hay muchos desafíos porque estamos hablando de un mercado enorme pero un mercado que recién ahora está en la etapa pionera digamos y que por lo tanto plantea también muchas cuestiones para ser resueltas hasta que sea una realidad con esto me dejo lugar a las preguntas muchas gracias muchas de las cosas que tenía pensado preguntarte y en interés un poco del tiempo voy a tratar de fusionarlas pero buena parte fueron contestadas en estos proyectos de energía e infraestructura y te lo he escuchado en alguna oportunidad siempre hay una tensión entre hacerlos propiciarlos fomentarlos alentarlos por un lado pero por otro hacerlos en el momento en que la demanda lo requiera y además hay un tercer factor que es no llegar tarde en esos procesos entonces la pregunta sería ¿cómo piensa el gobierno nacional manejar esa tensión entre esas variables que son siempre difíciles de administrar por estas mismas razones que le estaba mencionando? esa sería mi primera pregunta para ustedes señor ministro bueno la pregunta es muy buena y la respuesta no la tengo les vamos a contar cómo lo vamos haciendo porque este es un problema que se da a nivel mundial ¿verdad? aparece ya sucedió con el gas licuado en su momento en el mundo aparece una oportunidad importante de desarrollo de un mercado pero que requiere muchas inversiones para ser viable y hasta que no está esa infraestructura el mercado no está entonces uno que es lo que hace el primero es todo un desafío y la forma de administrarlo para un país pequeño como Uruguay que tiene además recursos limitados de su presupuesto nacional es avanzar primero en una curva de aprendizaje como ya dijimos por eso el piloto segundo apostando siempre a un rol de rectoría y de coordinación del Estado pero a fondos privados en la mayor cantidad posible no podemos comprometer fondos de tesoro nacional para niveles de riesgo y de largo plazo como los que tiene esto en el porte que tienen por lo tanto hay que propiciar proyectos de porte con inversores privados con el riesgo comercial privado entonces ahí es donde vienen los desafíos porque uno puede generar incentivos impositivos uno puede incluso generar tarifas especiales para la electricidad pero tiene sobre todo que asegurar el off-taker para que tenga el contrato para financiar la infraestructura entonces cuando estamos hablando de proyectos para uso local eso es menos preocupante porque ya la demanda de alguna manera se puede ir generando rápido cuando hablamos de proyectos de exportación es necesario que venga un paquete con off-taker con financiamiento y el Estado poner todas las condiciones para hacerlo propicio entonces en la medida que uno va generando las condiciones van apareciendo los intereses y se va transformando una cosa que es todavía como dije yo de pioneros en una realidad y ese es el proceso que hay que administrar antes es un proceso de varios años que también requiere acuerdos más allá de una administración por eso una vez que tengamos la hoja de ruta Uruguay la vamos a poner en consulta vamos a tratar de integrar a todos los actores relevantes bueno en materia de proyectos en Chile nosotros cuando lanzamos nuestra estrategia en noviembre del año pasado hicimos un catastro y identificamos 20 proyectos en distintas etapas de desarrollo hicimos un segundo catastro hace algunos meses 40 y hoy día lo acabamos de actualizar hace un par de semanas y tenemos 60 proyectos en desarrollo son proyectos de distintos tamaños en distintas regiones geográficas del país en Magallanes hasta el extremo norte en la zona central en Bio Bio hay proyectos que son para producir amoníaco hay proyectos que son para producir hidrógeno propiamente tal proyectos para producir combustible sintético y exportar algunos para uso minero otros para uso residencial para producción de fertilizante de explosivos o sea muy diverso hemos tenido un enorme interés esta adjudicación de 50 millones de dólares de subsidio se cerraron las postulaciones hace pocos días y recibimos 10 postulaciones de proyectos que están bastante maduros ya ya estamos viendo el avance muy concreto de los proyectos en materia de infraestructura estamos haciendo varias cosas yo diría que lo más llamativo y uno de los primeros pasos en demanda local es acelerar el uso de hidrógeno verde en las redes de gas natural que tiene uso sobre todo residencial e industrial en la ciudad estamos a pocos días yo espero de presentar un proyecto de ley al congreso en el que vamos a establecer una cuota que las compañías que distribuyen gas natural van a tener que ir cumpliendo gradualmente en el tiempo de hidrógeno o otros combustibles limpios en las redes eso nos va a permitir utilizar infraestructura existente para llevar este combustible cero emisiones a los hogares y las empresas y va a complementar muy bien el uso del gas natural que es un combustible de transición ¿no es cierto? el gas nos va a acompañar por muchos años entonces darle uso a esa infraestructura existente es una cosa que tiene mucho sentido estamos tratando también de usar crecientemente el gas el hidrógeno verde perdón en las refinerías de ENAP por ejemplo que hoy día usan hidrógeno gris ¿no es cierto? entonces usamos esa infraestructura y cambiamos el hidrógeno gris por hidrógeno verde yo creo que esas son las cosas más importantes creemos que pueden haber en el futuro oportunidades en la medida que la tecnología avanza para reconversión de eventualmente algunas centrales de generación eléctrica también a hidrógeno en la medida que la tecnología avance porque todavía el costo es muy alto perfecto muchas gracias ministro Juan Manuel adelante ustedes por favor para cerrar este evento quería simplemente agradecerle a los ministros de los respectivos países de Chile y de Uruguay que se hicieron un espacio para estar con nosotros en especial al ministro de industria que desde Estados Unidos tuvo la amabilidad de hacerse un espacio también en su agenda que no era fácil así que muchísimas gracias por eso agradecerle también a todas las personas que hicieron esto posible muchas de las cuales no están acá vistas en esta cámara tanto en los respectivos ministerios en Keri en Guyer en la embajada de Estados Unidos a todos ellos muchísimas gracias gracias también a nuestros clientes cuando digo nuestros digo tanto los de Keri compañía como los de Guyer y Regules organizar estas cosas también tiene por propósito ayudarlos a ellos a visualizar oportunidades que tiene el país en el futuro nos parece también que tenemos un compromiso como firma de propiciar estos encuentros fomentarlos generar discusión para que se hagan posible y lentamente vayamos estando preparados para cuando la oportunidad aparezca y bueno básicamente eso creemos que este será el primero de varios por la etapa en la que estamos suponemos que ojalá en el futuro tengamos un poco más de tiempo y un poco más de presencialidad así que a todos muchísimas gracias por haber participado y bueno nuevamente hasta la próxima chao Juan un abrazo gracias adiós Omar muchas gracias Juan Manuel saludos a ustedes adiós Juan Carlos un abrazo Gracias.